Corre por sus venas y tienen mucho que decir Son Los Sospechosos de Siempre Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa Las 20 horas con 2 minutos Los Sospechosos de Siempre Al Aire Libre en Cooperativa En día lunes Estamos con José Antonio Prieto Hola, hola ¿Todo bien? Sí, vamos a hacer el metro cuadro Ah, muy bien Leonardo Burgueño Corriendo todo llegó Sí, sí Transpiré más ahora en el metro que ayer en el media maratón ¿Sí? ¿Es verdad? Sí Gustavo Huerta, ¿cómo estás? Muy bien, quería felicitar públicamente a mi compadre Leo Burgueño Que anduvo muy bien ayer en el maratón de Santiago Corrió 21 kilómetros el Leo Burgueño y llegó a la meta sin problema Con despacho incluido ¿Quién lo perseguía? Con dos despachos Sí Primero más agitado ¿Alguien lo perseguía o no? No ¿Para correr 21 kilómetros? ¿Por qué me tienes que perseguir? Ah, pero usted me apoyó Si después Yo lo apoyé Sí, sí Muy bien Lo felicité Vamos con los títulos Dos kilos menos Serían un problema y no un beneficio ¿Cómo? Leo bajó cuatro No, Leo exacto, quería decir eso De hecho, para prepararse dejó unos cinco asados a la semana El cuerpo médico de Colo Colo advierte consecuencias negativas para Esteban Paredes y hace caso a la sugerencia de Jorge Sampaoli Te lo contó cooperativa a las dos de la tarde El entrenador de La Roja se reunió cerca de 45 minutos con el goleador Albo en Juan Pinto Durán También hizo lo propio con Jumbo Seyur Luego detalles Arriba no se siente presión, se disfruta Es verdad Sí En Pobresal dijeron esto Y lamentan los bichos desde el Estadio Monumental que apuntan a su caída en la recta final del Clausura Los mineros son autocríticos con su rendimiento del fin de semana Pero niegan que les jueguen contra la presión de levantar su primera copa El número uno retornará a su lugar en el equipo Franco Costanzo volverá al pórtico cruzado para el partido ante Colo Colo Marc González es la principal duda Pero Mario Salas lo va a esperar hasta último momento Ah, buenas noticias Para el capitán Cristian Álvarez No pasará por el quirófano Y con ello se aceleran sus tiempos de recuperación El líder del plantel está con el jefe Cómo no Lo respalda El capitán de la UJ José Rojas Apoya la continuidad de Martín Lazarte en el Banco Azul Y dice que merece una nueva oportunidad Sobre Gustavo Canales El Pepe apuntó que su actual nivel puede darle un lugar en la roja para la Copa América Y el viaje a Argentina será sin goleadores Diego Chávez y Renato Ramos finalmente quedaron descartados para el duelo ante Boca Juniors El uruguayo sufrió un desgarro mientras que el tiburón no alcanzará a recuperarse de su lesión Comencemos esta edición de los sospechosos de siempre en día lunes Como siempre con nuestra pregunta para el día de hoy En el hashtag pasión en cooperativa A propósito de las reuniones de Jorge Sampaoli Hoy con Esteban Paredes y Jambos Ayurte lo contó Cooperativa También estuvo con Gustavo Canales la semana pasada Por eso preguntamos ¿Qué jugador del medio local merece su oportunidad para la Copa América? Se participa como siempre En el hashtag pasión en cooperativa Recibimos sus opiniones ¿El metro cuadrado lo tiene preparado? ¿Estamos listos? ¿Estamos ok? Yo ya bajé dos kilos Toño Prieto A casi dos meses del inicio de la Copa América Sampaoli debe estar analizando fortalezas y necesidades de la selección Con miras al torneo que se jugará en nuestro país En la última semana el DT de La Roja se reunió en Juan Pinto Durán Con Gustavo Canales, Esteban Paredes y Jambos Ayurte No es casualidad que esos nombres tengan opciones de estar en la nómina final ¿Por qué? Chile necesita variantes para llegar al gol Por ejemplo No basta con Alexis como único salvador Si se lesiona o lo suspenden ¿Qué? Ahí entran los llamados nueves Expertos en acercarse a la red Parece que está afinado Canales Que apareció ante Cobreloa en toda su magnitud Y parece que las lesiones de paredes también quedaron atrás Los dos están en buena forma Doy por hecho que los habituales Johnny Herrera, Pablo Garcesma, Pepe Rojas Son fijos del medio local Las otras necesidades en el equipo Sampaoli Están en la zona defensiva y en los laterales De ahí la reunión con Bocellur Nuestro torneo podría ser algunos aportes El que ha ganado espacio es Juan Cornejo de Audax Italiano Puede jugar tanto de lateral como saguero Virtudes que lo hacen candidato Por izquierda también Pero como puntero Mar González tiene el recorrido necesario Como para entrar Y ya dejó atrás también las lesiones Finalmente Jaime Valdés El último candidato que propongo El cerebro de Colo Colo Tiene todo para ser el encargado del primer pase Seguro en la roja En esa zona de medio campo Ya no hay tiempo para pruebas Ahora solo vale trayectoria y rendimiento Los candidatos no son muchos ¿Qué jugador del medio local merece su oportunidad para la Copa América? Andrea participó en el hashtag pasión en cooperativa ¿Qué dijo Andrea? Sebastián Martínez y Gustavo Canales Nerio dice El chinito Martínez Sebastián Martínez Todo el rato José Miguel del Solar También Sebastián Martínez Opina la gente en el hashtag pasión en cooperativa ¿Qué jugador del medio local merece su oportunidad para la Copa América? Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe Y en análisis de aguas Hidrolab Número 1 en Chile Y presente en Colombia y México Hidrolab Sabes de aguas Nunca compres Sin antes visitar la expotecno de Líder Líder Precios bajos todos los días Este 13 y 14 El gato de la suerte de Chile Andará en la mañana por las principales avenidas Del sector oriente Desde Vitacura Hasta Plaza Italia Y en la tarde Por Parque Bustamante Hasta Avenida 5 de Abril Bienvenido a chill Porta hasta claro y vive la experiencia 4G LTE Con los mejores planes Y smartphone Contrata planes multimedia Ultra Desde 17.000 pesos mensuales por un año Y lleva increíbles equipos 4G con cuota inicial Desde 9.900 pesos Está con nosotros Rodrigo Gómez Nos viene a contar De esta reunión Entre Jorge Sampaoli Y Esteban Paredes Que ocurrió A eso de las 13 horas Y repercusiones En el cuerpo médico De Colo Colo Ante esta Suerte de sugerencia Que le hizo Sampaoli A Paredes Rodrigo Gómez Nos cuenta Exacto Para saber de este Colo Colo Que se preocupa también De la Copa Libertadores de América Recordemos que el día miércoles Va a tener este partido decisivo Ante la Independiente de Santa Fe Pero por supuesto Que la atención Haya estado centrada En la actualidad De su goleador De uno de los referentes En el ataque Como tú lo decías Rodrigo Esteban Paredes Que hoy Teníamos la información Ahí en el minuto Con Francisco Caneo En el portón De Juan Pinto Durán Viendo este encuentro De 46 minutos Con el técnico De la selección chilena Donde posterior al entrenamiento De Colo Colo Se traslada de inmediato Esteban Paredes Para sostener esta reunión Y de acuerdo a lo que recogíamos También acá Al aire libre En cooperativa Hay también una petición Para reducir el peso En el goleador de Colo Colo Algo que lo acercaría Por lo menos A llevar la intensidad De las prácticas Que tiene Jorge Sampaoli Y también De su nivel de juego Bueno Estuvimos en contacto A lo largo de esta tarde Con uno de los doctores De Colo Colo Con Rafael Gutiérrez Los que están ahí En el día a día Con Esteban Paredes Que han visto su recuperación Cómo ha sobrellevado Una pubalgia Y cómo se ha instalado Como uno de los mejores Delanteros del fútbol chileno Pese a estas complicaciones físicas Que le han aparecido En el último tiempo Lo primero que le consultamos ¿Está en condiciones Esteban Paredes Por las lesiones Que arrastra Por los tratamientos especiales De bajar de peso Sería un impedimento Para sumarse esto A la selección chilena? Esto es lo que nos dice El doctor de Colo Colo El médico Rafael Gutiérrez No La baja de peso Va a depender Del porciento De raza que tenga De cuál es Su peso competitivo Tiene que ver Con muchos factores No hay que Llegar y bajar de peso Estamos A puertos De la Copa América Yo no sé Detalles De esa reunión Pero Hay que tener Mucho cuidado Con el tema peso ¿Es clave Pensando en temas Como la pubalgia Por ejemplo? Sí Cuando estás pasado En el peso Es un indicador Que va a tener en cuenta En la aparición De elecciones Que no es el caso De Paredes En este momento Exactamente El ataque Con un peso Que para nosotros En el club Es su peso competitivo Y yo creo Que su rendimiento Lo avala Bueno Y para que Esteban Paredes Se mantenga En este alto rendimiento ¿Cuáles son Los métodos a seguir? ¿Y cómo evalúa La condición actual Del goleador de Colo Polo? También lo responde El médico cubano Rafael Gutiérrez Esteban Paredes Está en un momento Puntual de su carrera Está con un estado físico Privilegiado En estos momentos Con una muy buena Recuperación deportiva Pero todo esto Gracias a su disciplina Más que otra cosa Es un profesional Que le da gusto Trabajar con él En cuanto a la parte De disciplina En cuanto a la nutrición A la recuperación deportiva Al uso de suplementos Creo que Es un ejemplo Para seguir por los demás deportistas El trabajo diferenciado Con el ayuno Ha llevado a que Se encuentren En buenas condiciones físicas Eso es un sacrificio Un poco mayor Ya a las tardes No se descansa totalmente Hay que hacer Cámara De hipoxia Hay que trabajar mucho Con el trabajo de la nutrición Con el trabajo de la nutrición Con el trabajo de la nutrición Bueno y las declaraciones Del doctor de Colo Colo Rafael Gutiérrez Se apoyan también En los resultados Que obtiene en este caso El goleador del cacique Con sus anotaciones Y en la continuidad de juego Que también ha tenido Recordemos que ha estado presente En todos los últimos partidos De Colo Colo Desde un tiempo a esta parte Que ya ha sido habitual En las onciones titulares Y para ellos Está en el peso Indicado Y con el mejor rendimiento Eso te voy a preguntar O sea precisar Que no es que esté Con sobrepeso Y para la gente de Colo Colo Está incluso En el peso ideal Para el alto rendimiento No así Por ejemplo Te acuerdas Cuando lo que ocurrió Con Emiliano Vecchio Que desde el mismo Colo Colo Insistieron en que Él podía bajar Unos kilos E iba a tener Un mejor rendimiento Y pasó Que en este caso Es totalmente distinto Exacto En aquel minuto Una minuta Ahí de De por medio A seguir Que fue cuando llegó Gustavo Benítez Y que estuvo Comía en el Monumental Exacto Se hacía todo un itinerario De alimentación En el Estadio Monumental ¿Qué les parece esto? Parece incluso Le responde a San Paoli Lo que hemos reporteado Lo que hemos sabido Dice Yo estoy bien Estoy bien en mi peso Estoy a plenitud física Y lo he demostrado Con actuaciones y con goles La respuesta que le da Jorge San Paoli En relación a esta sugerencia De bajar dos kilos Y que confirma También el cuerpo médico De Colo Colo Leo Toño Gustavo Es que depende Lo que estaba reporteando Es que depende también De esa El peso Va a depender De la masa muscular Y la masa muscular O sea El bajar de peso Baja masa muscular Exacto Y si Como decía recién el médico Esa masa muscular Es la que protege ciertos No sé Puede proteger rodillas Puede proteger Determinadas lesiones Que tenía paredes O sea Una cosa lleva a la otra En ese En ese Aspecto puntual Médicos Es más Me parece Que me quedo con la palabra Del médico Y del otro médico O sea Y esperando Que algún momento Como espera el Toño Prieto Hablen los médicos De la selección Para ver En qué parte están Digamos Si Cada uno Tiene su apreciación Y cree que Que Lo que Lo que aprecia Y lo que Lo que propone Es lo que se necesita A lo mejor Es la condición Que pone la selección Bueno Se tendrán que adaptar Cada uno Lo que si es cierto Uno ve que paredes Va dejando atrás Su 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 Pugalgia Se lo ve Permanentemente En la cancha Incluso ayer Entró En la cancha En una cancha De pasto sintético Luego un largo viaje Y entró nomás Y Y se ve que está Que está a otra velocidad O sea Está bien Él se siente bien Así lo manifiesta Y pasa por un buen momento Tiene que tener Eso si Ahora El cuidado De no lesionarse Pero que está Fino para llegar a la red Lo está Está clarito Para llegar a la red O sea Finalmente La decisión va a pasar Ya netamente Por Esteban Párez En determinación Por ejemplo Médica Que exista quizás Una coordinación Comunicación Entre los cuerpos médicos Respectivos Acá en el caso de Colo Colo Y la gente de la selección chilena Le puedan entregar Al consejo Pero finalmente Va a decir Él Si está en condiciones De asumir El desafío de la selección chilena De cumplir Ciertas condiciones Porque es él Finalmente Quien se va a sentir Cómodo dentro de la cancha Con kilos más O menos digo O con el peso Que tiene En este momento Hay un espacio Un tiempo Cuando venga Esa concentración De la selección Cuando termine El torneo local Y ya se concentren Ahí por lo menos Habrá dos semanas Para que Todo ese tema También se vaya manejando Y poniéndolo a punto Pero Más allá de los kilos Yo creo que acá El tema Está en lo futbolístico Va a canales Va a paredes Va a esta reunión Con San Paoli Probablemente aparezcan En esa nómina Previa a la Copa América Después No sé Si quedarán o no En la lista definitiva Pero Esa baja de gol En la selección En estos últimos partidos Y también De los seleccionados En sus clubes Seguramente Hace que San Paoli Revea Su idea De juego Y poder Considerar A estos jugadores Que son nueves De área Como son canales Y paredes Un compañero De Esteban Paredes Opinó sobre Estas reuniones De San Paoli Con sus compañeros Rodrigo Exacto Nos referimos A Jaime Valdés Que estuvo hoy En conversación Al aire libre En cooperativa Desmenuzando Por supuesto El presente del equipo La lucha Por el campeonato nacional Donde él espera Sede a puntos Cobresal Y pueda Colo Colo Obtener sus tres triunfos De manera consecutiva Y poder quedarse Con la corona Habló también De la selección chilena Esta reunión De Esteban Paredes Y Jan Bocellur Que fue otro Que se sumó En la jornada Del día de hoy A las conversaciones Con Jorge San Paoli Este es lo que dice Jaime Valdés En cooperativa En relación A esta reunión De el goleador De Colo Colo Con el técnico De la selección chilena Esteban Como ya Han demostrado A lo largo De su carrera Que son dos jugadores De selección Ahora Hay que ver La idea Que tiene El entrenador Que quiere De ellos Y cuál va a ser La decisión final Pero Yo como compañero No te puedo decir Otra cosa Que para mí Deberían estar Pero No lo decidimos Nosotros Ellos han tenido Un rendimiento continuo Durante todo el año Y ojalá Que puedan estar En la selección La palabra De Jaime Valdés Quien estuvo En conversación Con nosotros A las dos de la tarde Al aire libre En cooperativa ¿Qué opinan De esta Respuesta De Jaime Valdés Señalaron también Que Bocellur Está en buen nivel Para la roja De Caracopa América Si yo vuelvo a decir Yo creo que Los jugadores Que tienen trayectoria O sea Tipo Como Esto que estamos nombrando Jaime Valdés Bocellur Paredes Tienen un largo recorrido Y si pasa Yo creo que El momento De fútbol Es lo que los puede hacer Ir a la selección O quedarse abajo O alguna lesión Yo creo que Bocellur Viene Viene levantando A mi me gusta Cada vez más Como De volante Hacia adelante Yo creo que Se pierde Cuando está En la zona Defensiva Se pierde De hacer un aporte En ataque Fue muy fuerte Contra Anuló a Carrasco O sea No lo dejó No lo dejó No lo dejó Aparecer Pero jugó Más de No llegó tanto En la ofensiva Porque el equipo Pero cada vez Que tuvo un duelo Digamos Le ganó Por arriba Por abajo Yo siento que Que se pierde De lateral O sea Se pierde Que su Su mayor virtud Es su faceta ofensiva Más que Lo conocimos así ¿Te acuerdas Con Bielsa Y jugaba En el doble seis Con Perú Me acuerdo En Lima Jugó en esa posición Jugaba Con Bielsa Le hacía la dupla Por la izquierda Con Mar González Él venía por detrás Y con Mar González Jugó Marc Cerecea José Llor Y durante mucho tiempo En el ciclo San Paoli Lo hacía con Mena Él iba por delante Mena venía por detrás Después fue perdiendo El último gran partido José Llor A mí me encantó Lo que hizo contra Alemania Cuando visitó Estudgar Fue un agente Permanentemente Jugó como puntero Puntero La diferencia de él Es que Con los otros nombres Es que tiene más No solo tiene la experiencia De jugador Sino que tiene la experiencia De mayor cantidad de tiempo En la selección Y eso también Sí No pero estamos acá Hablando De la selección En sí mismo Porque Del otro lado Tenés a Valdés Con muchos años En la serie A O en la serie B Pero Que lo conoce más San Paoli Digamos Por dónde lo puede ocupar más Además Lo tuvo en O'Higgins Exacto Sí o sea Conoce Conoce Además los movimientos Así que Bueno Estas reuniones En Pinto Durán No sé si seguirán ¿A usted no lo citaron Rodrigo? A Pinto Durán A Pinto Durán Que no me hablen de peso Creo que necesita Diez reuniones Creo que necesita Que lo citen A diez reuniones ¿Y Valdés? ¿Por ahí va o no? ¿Valdés? Valdés tampoco citaba Las reuniones Lo comentaba en el día de hoy Pero esperanzado En tener un cupo En Copa América Lo decía Toño Prieto Si él no necesita Valdés Porque él ha estado En las últimas nóminas Los que están yendo Son los que no han ido Claro Así que Su doctor cubano ¿Qué dice? Su doctor cubano Dice ¿Cuántas reuniones necesita? Unas cuantas ¿Unas diez? ¿Está bien? El tema de Rodrigo Unas diez La masa muscular Es mucho mayor Sabemos de Colo Colo Juega este miércoles Por Copa Libertadores Un partido trascendente Para su clasificación Ante Santa Fe De Colombia Rodrigo Si pues hay tema importante Para Colo Colo En estos objetivos Trazados Tanto en el torneo nacional Como en Copa América Vamos a escuchar Emiliano Vecchio Que habla precisamente De alcanzar estos objetivos Uno bastante ambicioso Pensando en la Copa Libertadores De América Estar dentro de los cuatro mejores Se lo traza así Emiliano Vecchio El cansancio pasa a un segundo plano Ya el tema mental Juega una parte muy importante Nosotros tenemos la ambición De terminar el semestre Dentro de los cuatro mejores De América Y también terminar con el campeonato Que eran nuestros objetivos Y están ahí Están al alcance de la mano Nosotros tenemos que pelearlo Y como digo El grupo está en perfectas condiciones Los jugadores Gracias a Dios Excepto, bueno, Humberto Estamos todos a disposición Del entrenador Y bueno, como digo Con mucha ambición de lo que viene El cansancio pasa a un segundo plano Y ahora el tema mental Juega una parte súper importante O sea, piso mínimo Semifinales Dice Emiliano Vecchio Eso se trazaron Por lo menos en el plantel de Colo Colo El técnico también fue ambicioso Dijo una copa de las dos Que estamos disputando Ya sea torneo nacional O Copa Libertadores de América Están pensando en grande Así también Bueno, han establecido un plantel Con rodaje Con mezcla de experiencia Los felicito Eso es lo que le gusta Doño Prieto Ambición O sea, cuando tú te planteas Metas ambiciosas A todo nivel de vida O sea, tienes que buscar Cumplirla Si tú dices Mira, yo quiero estar Semifinalista de una Libertadores O ser bicampeón Bueno Ese objetivo Tienes que buscarlo Y necesitas Mil detalles Para que eso funcione A mí, digamos Ese mensaje Yo lo compro Evidentemente Es difícil Las dos Están por detrás De Cobresal Y en una Copa Libertadores Jugando en equipo Argentino Es difícil Pero El mensaje Que se cae Pero si te lo planteas Si te lo planteas A mí Me parece Ya un salto positivo O sea, está Bueno, está primero En este grupo de la muerte Que en la previa Se denominó así Y ahora aún más A propósito De lo parejo Que demuestra ser Pero usted ya dice Que no se sienten Clasificados Ya octavos de final Están primero No, todavía no se sienten Clasificados Saben que Ganar sus tres partidos En condición de local Era el objetivo mínimo Para aspirar a una clasificación Les queda uno Que es con Independiente De Santa Fe Este miércoles Y si lo concretan Ahí ya estarían Timbrando quizás El pasaporte A los octavos de final Si gana Clasifica Pero si no gana Se le complica Por el último partido Por cómo se dan los resultados Con Mineiro Que visita con Mineiro Y Atlas eliminado Jugar con Santa Fe A veces es difícil timbrar Toño Tú estabas muy preocupado ayer Ayer en la transmisión Estabas muy preocupado Por el Charter de Colo-Colo No, yo te pregunté ¿Cuál era el...? Sí, finalmente Van a viajar día lunes Y van a volver día jueves En ese Charter a Brasil A ver el horizonte Era demasiado Digamos, llegar en un día Porque puede ser un partido Digamos, de definición De entrar o salir De la Copa Libertadores Llegar muy sobre la hora Bueno Pero Colo-Colo Qué bueno que plantea Esos objetivos Para cerrar, Rodrigo ¿Alguna novedad Con la oncena titular O mañana habrá novedades? Bueno, estaban muy esperanzados En poder recuperar Esteban Pavés Para este partido De Copa Libertadores De hecho, ayer conversábamos Con él en la previa Del compromiso ante Audax Y decía Espero estar He hecho todos los esfuerzos Pero me comentaban Que es muy difícil Que pueda estar En ese compromiso Hasta ahora La única baja confirmada Es Humberto Suazo Un justo Villar Que se recupera Eso le iba a preguntar Le estaba haciendo señas Así que... Sigue con la línea de tres o no? No No, no No, no Puede volver a su esquema tradicional Pero que es lo que ha utilizado En el Estadio Monumental De los últimos dos partidos Que modificó Y le... Ahora es que Sí, pero ha estado En condición de visitar Realizando mucho Ahora tiene la obligación Digamos Tiene el partido local Es el partido donde Tiene que tomar los riesgos Y tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir por más Gracias, Rodrigo Gracias a ustedes No, no te vayas Mañana vayas a viento dura ¿Qué jugador del medio local Merece su oportunidad Para la Copa América? Hashtag pasión en cooperativa Dice Rodrigo Espinosa Leonardo Valencia Como falso nueve Alex Guiñez Sebastián Uvilla En partidos cerrados Puede ser opción Como buen derecho Su velocidad Está por sobre la media Andrés Riquelme Esteban Pabés Que es por lejos Uno de los mejores volantes Del fútbol local Hace mucho tiempo Cristian Santoro Andrés Vilches De Huachipato Ha tenido una gran temporada Para que se luzca En Copa América Con la roja Hashtag pasión en cooperativa Para los partidos De la selección Siempre es bueno Tener una tapita Bajo la manga Sí, porque volvió La Prumo Vale Otro de Cristal Con un millón De tapas premiadas En las Cristal De 1,2 litros Cristal Refesquemos Lo nuestro Ese jugador Se anticipa Y corta la jugada Como las sierras circulares De Sodimac Home Center Porque el poder Está en tus manos Anda a Sodimac Home Center Y encuentra La mayor variedad De herramientas Con los precios Bajos De siempre Universidad de Chile Habló su capitán José Rojas Quien salió El paso De las especulaciones Sobre la continuidad De Martín Lazarte En el Banco Azul Al respecto El defensor aseguró Que el entrenador Uruguayo Merece una revancha Para mí es un técnico Que debiese tener Una revancha Creo que le jugó Una mala pasada Su salud Este semestre Y yo creo que Él también Lo ha sentido así Nosotros como grupo Le damos todo el respaldo Hacia el cuerpo técnico Ahora la continuidad De los compañeros Yo creo que todos Estamos en la misma Sobre todo cuando las cosas No salen Estamos todos En la palestra De a lo mejor Ser juzgado Entre comillas Para lo que viene Hoy por hoy Insisto Siempre va a ser Mucho mejor Terminar un campeonato A lo mejor Tercero Cuarto Segundo Que salir En lo más Bajo de la tabla Es por eso Que Nos hemos juntado Como grupo Y tratar de Sacar esto adelante Y ganar todos los partidos Que vienen También hubo palabras Para Gustavo Canales Que le ha mostrado Un gran nivel En los últimos partidos En la U Están conscientes De aquello Y es el mismo capitán José Rojas Quien habla del rendimiento A propósito De un posible llamado A la selección Lo dije Terminado el partido Para nosotros Gustavo Es un jugador importante Que Sobre todo cuando El grupo Lo ha necesitado Siempre Siempre ha estado ahí Es un jugador Ya hecho Yo creo que No necesitamos Descubrirlo ahora Sabemos que Estando bien Gustavo siempre va a cumplir Y yo creo que va a sacar A lo mejor a veces Partido adelante Como 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 lo ha venido haciendo Ahora último Yo lo he visto muy bien Físicamente Creo que Lo ha notado dentro de la cancha Y sobre todo Haciendo goles Que es su arma Ya pues Dos temas El respaldo del capitán Del líder del camarín Hacia Martín Lazarte Refrendando lo que han dicho La mayoría De los jugadores De la U Que debe continuar Lazarte Que merece Una oportunidad No hablar de revancha Sino de oportunidad Si pero yo creo que es tan convencido Porque uno puede decir ¿Qué? ¿Qué va a decir del jefe? Y públicamente No, yo creo que debería Debería irse Debería buscar otro club No le deberían renovar Pero en este caso Yo tengo un técnico amigo Que lo pueden traer Claro Y que me va por el titular Y el puesto que yo quiero Yo siento que hay un convencimiento En lo que está Pregonando el plantel De la Universidad de Chile Ya en este último tiempo Con respecto a la renovación De Martín Lazarte De esta revancha Y también de opciones Claro Han jugado un poco Con esos conceptos Pero En ese sentido Yo creo que estoy de acuerdo Con Pepe Roja Compañía En el sentido De tener una renovación Con Lazarte Que está buscando esta opción De mejorar En el próximo campeonato Y se ha visto Claro En las últimas tres fechas Un juego colectivo Que ha ido a un alza Obviamente eso Con un alza En el aspecto individual Que muchos también Se están jugando Esa renovación Cuántos equipos pasa Que en las últimas fechas Comienza a subir El rendimiento individual Porque necesitan una renovación Porque terminan contrato O por lo menos Si no lo quieren en su club Buscar un buen contrato En el próximo torneo En otro lado Eso lo hemos visto Muchos suben El rendimiento De hecho Hay una historia Una vez Contó un árbitro Una historia De que los árbitros Más o menos parecidos En los últimos dos minutos Del partido Empiezan a correr mucho Empiezan a hacer las diagonales Esas largas Corriendo mucho Para demostrarle a sus jefes Que físicamente Están impecables Y corren los últimos dos minutos Los anteriores fueron Es un trotecito lento Si habitualmente Incluso cuando Termina la temporada Y cuando se hacen los rankings A mi siempre me queda Esa sensación de injusticia La retina te retiene Las últimas Tres o cuatro fechas Y hay veces Algunos que juegan Tres o cuatro fechas Y aparecen en todos los rankings Como en la vida No Lazar te lo dijo Hace dos semanas Yo ese mismo argumento Me parece Alguna vez lo discutí Pero Yo creo que La deuda en la U Era No era solo De las artes Los futbolistas también O sea Apareció Gustavo Canales La pobre Loa O sea Y voy a volver a decir Lo que dije a las dos de la tarde Uno dice ¿Por qué no habrá jugado Este tipo en Europa? Bueno Porque a lo mejor juega Cuatro o cinco De esos partidos en el año ¿No te hiciste la misma pregunta Por ejemplo Con El caso de Jorge Luna? Con Esteban Paredes A mi me pasó Jorge Luna Yo veo a Jorge Luna Por ejemplo En el torneo pasado Y digo ¿Pero qué hace acá? Un nivel que tiene Para otro fútbol Internacional Fútbol europeo Un tipo Con potencia Con velocidad Habilidad De esos Hombres que no se ven En el último tiempo Asistencia Pase Técnico O sea Todo Todo Claro Comienza a caer Regularidad La unero El que está jugando ahora Bueno Y ahí tú te respondes Pues Por eso Pero yo te diría que Sí La historia de Paredes Tal vez distinta Se quedó a lo mejor Mucho tiempo en Santiago Morin Ahí estaba amarrado Una serie de cosas Que lo Pero él fue Se probó Fue a México Y jugó en México Hizo goles en México Y volvió Cuando él quiso Pese a que lo querían retener Sí Tal vez Paredes Tenía Tenía También mucho más Que dar Pero Pero lo de Canales Es Porque no es un 9-9 O sea Puede jugar de 9 Puede jugar Puedes jugar enganchado De atrás Es un jugador De una calidad técnica Bueno Él solo sabrá Porque no Yo creo que Canales Comete el gran error De irse a China Cuando estaba en esa U Donde muchos salieron A jugar a Europa Creo que perdió La oportunidad El contexto también Gustavo te hace A los jugadores O sea Luna jugaba bien En un equipo Que jugaba bien En esta temporada En este campeonato Se le van dos jugadores O sea Se lesiona a Medel Que se le fue Del campeonato Se fue Gutiérrez Baja muchísimo Hace 9 partidos Que no gana Wonders Te puedo poner otros casos Rodrigo Mora En la U Pasó Y ahora en River En River es el mejor jugador Que tiene River hoy Y una tinta de 2ml Es como un equipo Sin defensas Ni mediocampistas Por eso Cámbiate al rendimiento De las tintas Canon De 8ml Y juega con equipo completo Mayor rendimiento Y capacidad Canon Impresión con calidad Profesional Recuerda que en Aurus Además de comprar y vender Tienen su opción A retroventa Es decir Llevas tu joya Te la pagan de inmediato Luego tienes hasta 90 días Para volver por ella Ya sabes Anda a Aurus Aurus es oro En cada etapa de tu negocio Hay esfuerzo Hay ganas Hay sueños Y también hay apoyo BSI apoya tu crecimiento Con las mejores soluciones Para microempresarios Emprendedores y empresas BSI empresarios Hechos concretos No palabras Si la selección chilena Gana este partido Tomará mucha ventaja Igual que los afiliados De la Araucana Que aprovechan Todos sus descuentos Y beneficios La Araucana La caja oficial Real de la Roja Nos vamos a la pausa 20 horas 32 minutos Antes Habemos información De la jornada De día martes En la Liga de Campeones De Europa Etapa de cuartos De final Sebastián Díaz Mañana parten Los cuartos de final De la UEFA Champions League En una de las llaves Se enfrentan Los últimos finalistas Del torneo De clubes más importante De Europa El Atlético de Madrid Recibe al Real Madrid En un partido Donde los colchoneros Esperan sacar ventajas Ante su masa En Conado Rival En la Casa Blanca En tanto Asumen que el enfrentamiento No tiene favoritos Como dijo el brasileño Marcelo Partido así No hay favoritos Vamos Dar todo De nosotros Dejar la piel En el campo Para poder ganar Y no pensamos En los otros partidos Hay que ser muy Muy intensos Hay que luchar Hasta el final Hay que pelear Porque partidos así Son muy Muy difíciles Estamos Teniendo Más confianza Estamos Mejor que Los últimos Partidos Los últimos meses Y yo creo que el partido Llega en un buen momento Estamos bien Estamos con Con confianza El otro duelo De la jornada Tendrá a la Juventus Con Arturo Vidal Enfrentando al Mónaco En Turín Y el técnico de la Juve Maximiliano Alegri Asume Que es una llave Difícil de superar En cuartos de final Es muy difícil Siempre hay un equipo Con más favoritismo Que otro Pero para nosotros Será difícil Pasar a semifinales Si no jugamos Necesariamente Con una intensidad Técnica Y mental El duelo Entre Juventus Y Mónaco Será transmitido Por la señal 2 De cooperativa.cl A partir de las 15.30 horas Donde tú fabricas un escritorio Un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina Una pareja Arma a su familia Porque cada vez que fabricas un mueble Otros empiezan a fabricar Sus propias historias Elige Maciza Que además de ser un referente internacional En tableros de madera revestidos Es reconocida Por ofrecer la mejor variedad De diseños Maciza Tu mundo Tu estilo El delantero encuentra La defensa durmiendo Avanza Se mete hasta la cocina Va a marcarlo Pero los esquiva Con una bicicleta Haz un enganche Y ¡Qué piscinazo! Nadie te da más en fútbol Que DirecTV Disfruta en cualquier parte De la mayor cobertura Del fútbol europeo En tu televisor Laptop Tablet O smartphone Cada semana partidos exclusivos En vivo Y en HD Contrátalo ahora Llamando al 600-687-8787 Y aprovecha planes HD Desde 21.490 pesos Nadie te da más en deporte DirecTV Te cambia la vida Hola compadre ¿Cómo están? Yo bien Oye ¿Y tu señora? Bien Cada día más linda ¿Y tu hija? Bien Regresa este año Oye ¿Y tu hijo? Bien Ese ya está trabajando Y tu conchito Bien Creciendo y creciendo Oye ¿Y tu viejo? Bien Pues como role Cuando sabes que estás protegido La vida se ve diferente Por eso te invitamos a conocer Nuestros planes de protección familiar De Chilena Consolidada Un gran apoyo Para vivir tranquilo En las malas Las buenas Y las mejores Chilena Consolidada Por amor a Chile Chul Que no lo puedo creer Esto es una broma Nah ¿Por qué nadie dice nada? No Chacuno Y ni antes Típico Te compras algo en otro lugar Y luego lo encuentras más barato en LIDER Por eso Nunca compres Sin antes visitar la Expo Tecno LIDER LIDER Precios bajos todos los días Aurus es oro ¿Conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? En Aurus puedes comprar oro de inversión Además tenemos gran variedad de joyas de oro Todo esto solo por la seguridad y confianza que Aurus te puede entregar Infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruscollería.cl Aurus es oro Estamos junto a ti Cada gota de tu esfuerzo ha valido la pena Por eso en cada etapa de tu negocio No hemos dejado ni dejaremos de apoyarte Apoyamos tus sueños con las mejores soluciones para microempresarios, emprendedores y empresas PSI Empresarios Hechos concretos No palabras PSI Somos diferentes Queridos colaboradores Este año los mejores trabajadores recibirán un bono y un aumento de sueldo justo y sin trámites Existen más probabilidades de ganarse un auto cero kilómetro a que ocurra esto Ven a Shell Y por compras desde 8 mil pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix Estarás participando por el sorteo de 10 autos Uno cada semana Tú eliges qué auto ganar Ven a Shell La suerte también puede andar detrás tuyo Válido entre 22 de marzo y 31 de mayo de 2015 10 autos, 4 días para cobro Bases en Shell.cl En ex licenciatario de Shell ¡Uh! Se basaron las ofertas de planes y smartphones 4G LTE en claro ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron todos? Todos están en claro Pórtate a claro y vive la experiencia 4G LTE con los mejores planes y smartphones Contrata planes multimedia ultra desde 17 mil pesos mensuales por un año Y lleva increíbles equipos 4G con cuota inicial desde 9 mil 900 pesos Tener toda la velocidad 4G en tus manos Con claro ¡Es posible! 18 grados 18 grados en Santiago Cooperativa 22 minutos para las 9 22 minutos para las 9 Seguimos compartiendo con todo el mundo las opiniones de los sospechosos de siempre Se está jugando el fútbol en La Pintana, gesto inequívoco Manfred Schroeger, juegan Copiapó y Coquimbo Unido Sí, están jugando aquí en La Pintana, Copiapó el local y Coquimbo Unido la visita 37 minutos del primer tiempo Y lo está ganando Coquimbo Unido Con gol de la figura del encuentro hasta el momento Eiflaco, Alejandro Fiorina Que aprovechó un buen ataque de los Coquimbo en manos Para poner el 1 a 0 transitorio en este partido Lo decimos 37 minutos, 30 segundos en La Pintana Coquimbo Unido 1 Deportes, Copiapó 0 De lo que cierra la decimoquinta fecha del torneo de primera vez Hashtag pasión en cooperativa ¿Qué jugador del medio local merece su oportunidad para la Copa América? Ruth Riquelme Hola, Gustavo Canales Hola, Prima Muchos saludos para los sospechosos de siempre Dice Andrés Capdevil Marc González Andrés Manuel Villalobos ¿Por qué no? Talento y experiencia le sobran Y también Donoso de Cobresal, sin dudas El Yogi Por el estilo de juego de San Paoli Con el falso 9 paredes Es más útil Pero yo prefiero de 9 al pájaro Roberto Gutiérrez M Faúndes Dice Cristian Álvarez Tiene los cojones Como el pitbull Gary Medel Francisco Iván dice Porque no vende humo No está sobrepeso Y es buen arquero Mauricio Viana Merece su oportunidad en La Roja Oye, perdón Paréntesis Dos atajadas notables De Diana Del partido Frente a Deportes Antofagasta Sí, señor Que pasó Fue un muy buen partido Los dos arqueros La figura fue del otro lado A Borrecochea Sí Porque sostuvo el partido De Antofagasta En el peor momento Cuando Antofagasta Casi Casi lo perdía Lo termina ganando 2-0 Y es el único De los de abajo Que gana en esta fecha Este martes 14 El duelo por cuartos De final de la Champions Entre el Atlético Y el Real Madrid Es partido único De experto A ver que dice Gustavo Huerta Si jugamos de local Ya Al equipo El Cholo Ya Bien Luquitas Por ejemplo Nos ganaríamos 23.000 pesos Pase Ya Las pasa Leo Burguiño Se las entrega Gustavo Huerta Ahí está Entregadas Vamos a la agencia A apostar 23 Luquitas Entonces Muy bien Ya lo sabes Con experto mobile Ahora juega experto Desde tu celular Porque con experto juegue Vive la Copa América En DirecTV Con la pasión del estadio Todos los partidos en vivo Y en HD Canales 24-7 Con programación exclusiva Y el mejor contenido móvil Es la aplicación DirecTV Sports Y DirecTV Play.com El clausura está imperdible Y los goles están en Cooperativa.cl Entra desde tu móvil Tablet O escritorio Y revísalos todos Una y otra vez Universidad Católica Será el rival de Colo Colo Este sábado Al mediodía En el estadio Monumental Buenas noticias Para Cristian Álvarez No tendrá que operarse Para corregir La rotura parcial Del ligamento cruzado Posterior Pero sí tendrá que estar Con una férula Que le mantendrá Esa zona estable Por lo menos Durante un mes En duda Marc González Tiene para 4 días más Y de estar En un estado óptimo Podrá ser De la partida Ante Colo Colo Se le va a esperar Hasta última hora Michael Ríos También con Un esguince de tobillo No debería tener problemas El golpe de Darío Botiniel En el tobillo derecho Ha evolucionado Satisfactoriamente Y es probable Que esté el sábado En caso de no llegar El 10 del equipo Sería nuevamente Diego Rojas Quien así se refirió Sobre Colo Colo El próximo rival Feliz por tener La oportunidad De ser titular O ser opción Para el técnico Viene un partido Difícil Contra un gran rival Y a quien jugador No le gustaría jugar Ese partido Colo Colo Es un gran rival No lo voy a decir yo Todos saben Y nada Nosotros nos enfocamos En nosotros En hacer un gran partido Y llevarnos los 3 puntos ¿Cómo toman Que Colo Colo Tenga partido Por la Copa Esta semana Y que después Inmediatamente De jugar contra ustedes También tenga otro compromiso Por la Copa? No sé si ventaja Pero ojalá Tengan un buen resultado Como todos los equipos chilenos Y nosotros nos vamos a enfocar En nosotros No en el rival Franco Costanzo Volverá al pórtico En la Universidad Católica Para el duelo Ante Colo Colo Buen partido Yo soy Diego Rojas El otro día Toño Prieto Estuvimos ahí en San Carlos Yo diría que Dio pinceladas De lo que él tiene Evidentemente No ha tenido continuidad Primer partido Que juega Como titular En el ciclo De Mario Salas Fue un buen gol Resistió una marca personal Durante todo el partido Movió bien Creo que Creo que Diego Rojas Para saber Si puede repetir Lo que él mostraba En las categorías menores Necesita continuidad No sé si tendrá El espacio En la Católica O tendrá que ir O tendrá que ir A otro club Para tener Una temporada completa Yo creo que A veces El crecimiento De un jugador Se frena Cuando solamente Está entrenando Y creo que Rojas tiene algo Distinto Yo creo que vale la pena Probarlo Y verlo Jugar cada semana Y ver si está Para despegar O decirle Vas a jugar Diez partidos Y en esos diez partidos Tenés una posibilidad Si no Es más difícil Porque tampoco Te asegura Irse a préstamo Que vaya a jugar Pero yo creo que Hay ciertos equipos Por ejemplo Ir a un equipo De primera vez Yo creo que Rojas sí Puede tener Mucho espacio Para jugar Muchísimo Muchísimo espacio Dirán que es un fútbol Distinto Más rudo Pero también le sirve Sabrá cuando Desprenderse de la pelota Aprenderá muchas cosas Pero tiene Condiciones Si yo creo que Él tiene que creerse Eso Porque cuando Ha tenido las oportunidades Creo Que no las ha aprovechado Precisamente Como para decirle Al entrenador Ey Tómame en cuenta Yo ya no soy banca Yo puedo ser titular Insisto Creo que Las opciones que ha tenido Que quizás pueden ser pocas Hay que ver también Tema de entrenamiento Porque fueron pocas Pero cuando se le Se le dieron en su oportunidad Tampoco fue como para decir No Tiene que jugar el titular El próximo partido Tiene que ver mucho también Y ese Ese talento que él tiene Las virtudes Convencerse también Para demostrarlo Tenemos gol En la pintana Manfred Schroeger Claro Porque empate El cuadro local Lo hace Deportes Copiapó A través de Cristian Pávez Captura un mal rechace De la saga de Coquimbo Unido Y con la zurda A la entrada del área Derrota la resistencia De Patricio Abraham Pone el 1-1 En 42 minutos En la pintana 1 Copiapó 1 Coquimbo Unido Hablemos del puntero Cobresal Los cuales se muestran Relajados Y con confianza De cara al cierre Del torneo De clausura Saben que depende De sí mismos Para alcanzar Su primer título En el fútbol profesional Es el delantero Carlos Escobar El que asegura Que no hay presión En el equipo Por más que en Colo Colo Quieran hacerlos caer La verdad que no teníamos presión No le hemos puesto presión La sacamos De nuestro De nuestro cuerpo Estamos muy relajados La verdad que Estamos disfrutando El momento que Estamos pasando Todos los partidos Los viste el fin de semana Jugamos No jugamos bien Pero Fuimos a sacar el partido De adelante Con un poco de garra Bien parado Muy tácticamente Así que Muy tranquilo ¿Se merece ser campeón? Yo creo que sí Por los hechos Por el sacrificio Que tenemos Lo que estamos pasando ahora Estar jugando Fuera de Santiago Así que Yo creo que lo merecemos Uno respeta Todo lo que Dice el rival Yo respeto Lo que dice él Nada más Fueron autocríticos Con lo hecho El fin de semana Ante Ñublense A pesar de que Ganaron ese partido Un hecho que Asume Carlos Escobar Quien recuerda El título Con O'Higgins El 2013 Sí, sí Me comentaba Con unos compañeros Que Los ganábamos 1 a 0 Al último minuto Un gol de penal Un gol Los que a un rebote Serían goles Abajo el arco Los otros Y andábamos Con la suerte Del campeón Así que Ojalá Dios quiera Se vuelve a repetir Sería muy lindo Volver a repetir eso ¿Sentirá la presión Cobresal En la recta final Del campeonato? Por lo menos El sábado No se notó ¿Sabes qué? Es que El sábado no se notó Y yo creo que Hubo dos partidos También muy muy Trascendental En que tampoco Lo sintió Yo creo que Si llega a perder Circunstancias de juego El fútbol Creo Que no va a ser Tema de presión Estos dos partidos Relevantes En los cuales te hablo Donde podría haber sentido La presión Y no quedó demostrado Frente a la Universidad Católica En San Carlos de Apoquinto Estaba peleando también En los primeros lugares Católica podía A lo pasado En aquella oportunidad Colesal ganó Y luego también Frente a Colocoro En el estadio monumental Incluso Con un marcador adverso Supo sobreponerse Y ahí Me quedó más claro Que Si pierde el título No va a ser Creo un argumento Principal Tema de la presión Si la duda era Que en esos dos partidos No tenía Justamente La responsabilidad Claro En este sí Y le ayudó muchísimo Claro Le ayudó muchísimo El gol de entrada Y en un equipo Que ayer Hablábamos con el Toño Es un equipo Bastante Tibio Para pelear En las circunstancias Que están Muy débil Porque en otro Momento Otro equipo Hubiera De último Hubiera empezado A meter pelotazos A las varas Bueno Cobresal Tiene esa agresividad Para atacar Yo creo que Una buena propuesta Tiene En el sentido Que es un equipo Que Si hay que defender Tiene un plan Y después Cuando recupera Tiene un plan Para atacar Y eso hace la diferencia O sea Es un equipo Que juega Que juega De reacción Es un equipo Que está esperando Que algo pase Cobresal Tiene la pelota Te va a atacar Y tiene Tiene herramientas Con que Con que hacerte daño Ha tenido Un buen semestre Johan Fuentes Y Y Y el número nueve Donoso Donoso Cantero Lamentablemente Se le sonó Pero En algún momento Vi un partido Donoso Con Cantero Y lo cierto Que Se hacía difícil Aguantarlo Sobre todo Jugando en El Salvador Pero Pero eso Eso es Basta verle La campaña Nada más O sea Diez partidos Empató uno La galera Empató solo el final Y perdió otro Con Antofagasta De los demás Toda la historia Incluida la católica Y con lo condesacto Y si quiere que su familia Este protegida De las buenas Las malas Y las mejores Elija un seguro De protección familiar De chilena consolidada Así como la variedad De tonalidades De los paisajes De nuestro país De norte a sur Los maestros También saben Que en Tricolor Encuentran más De 1500 colores Para que pintes Lo que quieras Tricolor Pintemos Chile lindo En camiones Chevrolet La alegría No se detiene Porque fueron Los más vendidos Del 2014 Quieren agradecer A todos sus clientes Colaboradores Y concesionarios Palestino Juega este día Jueves Ante Boca Juniors En La Bombonera 19 con 45 Transmita al aire libre En cooperativa Estará Claudio Riquelme En el barrio de La Boca En los relatos Escuchemos a Germán Lanaro Quien habla de Quitarle la pelota A Boca En La Bombonera Para hacerle daño Va a ser difícil Va a ser difícil Porque Boca Es un equipo Que bueno Lo demostró acá Con nosotros Te llega tres veces Y te mete dos goles Primero hay que estar atentos A ver Cómo se juega el partido Creo que bueno Es lo que venimos trabajando En estos días Creo que no sabemos Otra forma de jugar Que no sea atacando Nosotros Lo que nos trajo hasta acá Meternos atrás Creo que no nos va a favorecer La verdad que Todos los equipos Que fueron a defenderse A la cancha de Boca La pasaron mal De hecho bueno Ayer Chicago Pudo haber perdido Y se complica Cuando vos le das la pelota A Boca Así que hay que tratar De sacársela De tenerla a nosotros De tratar De que De que pase el tiempo Y creo que alguna chance Vamos a tener Descartado finalmente Diego Chávez Desgarro de cuatro centímetros Y también no alcanza A recuperarse Renato Ramos O sea Cuatro centímetros Sí Eso es Es un largo tiempo De recuperarse Sin centro delantero Va a Argentina A Palestino Para este partido Decisivo por Copa Libertadores Valencia hace tiempo Hace varios partidos Que lo viene poniendo De centro delantero No es su especialidad Pero viene jugando ahí De hecho el último partido Con Zamora Jugaron casi Boto Loas Casi Sí Jugó Él con Chávez Como dos centros delanteros Y con los otros Respaldando atrás Claro Esta es una situación Le pasa hoy día a Palestino En una fase de Copa Libertadores De América Yo lo voy a volver A lanzar hacia la selección ¿Qué pasa si la selección chilena Ojalá que no Pierde a Alexis Sánchez Por una suspensión O por una lesión En Copa América ¿Cuál es el plan de ataque? Por eso Yo creo que San Paolo Y por eso Reve toda esta situación Y yo creo que los clubes Bueno Los clubes tienen más tiempo Con sus entrenadores Pueden construir Otras formas de ataque Pero evidentemente Que la especialidad Siempre Siempre te da un plus O sea Y por algo siempre Cuando un equipo va perdiendo Necesita un punto Un resultado Aquí meten siempre A los delanteros Y juntan dos Tres O un cabezador O un cabezador Un reboteador Alguna cosa así Tiene a Riquelme y a Guajardo Exacto Se hay un vino típico chileno Es el nuevo carmener de gato Porque su sabor es amigable Como el típico hincha Que cuando celebra un gol De su equipo Se abraza Hasta con el manicero Gato típico chileno Si quieres ganar Prefiere productos macizas Que por su variedad De diseño y calidad Siempre aseguran Un buen resultado Maciza Tu mundo Tu estilo Vamos a Calama Se juega un partido Decisivo El día sábado En Calama En el nuevo estadio De Calama Mauricio Salazar Cobrelo Antofagasta ¿Qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches Así es Podría ser Todavía falta un pequeño trámite Pero hoy día Creo que se basó La gran prueba de fuego Que es el Se solucionó la piedra En el zapato Que ha sido los últimos días El tema del estadio El tema sanitario Que el tema de los baños Que el tema de la Educación del alcantarillado Que la llave Que bueno Fue verdaderamente La piedra en el zapato Y hoy día La autoridad sanitaria Junto al gobernador Provincial Del nuevo Claudio Lago Recorrían el recinto deportivo Y definitivamente Sanitariamente El estadio Está en condiciones De recibir Este partido Entre Antofagasta O por el Antofagasta En el sitio De igual de igual Escobrelo al local El día sábado A las 4 de la tarde Escuchemos lo que decía El gobernador provincial Claudio Lago Con respecto a esta visita De hoy Y a esta certificación Sanitaria Que tiene ya el estadio Por lo menos Por lo menos Desde el punto de vista De lo que son Los baños La revisión Que hizo El personal De la Seremia de Salud Ha determinado Que el estadio Está en condiciones Por lo menos Desde el punto de vista Sanitario En óptimas condiciones Para poder Funcionar El día Sábado Para el partido Con el CDA Que es lo que todos queremos Así que estamos Trabajando para eso Hoy día hemos dado Un paso importante Y tenemos que esperar Ahora El tema Del OS5 Que es el siguiente paso Que nos queda O sea Mauricio En un 90% Se va a jugar En el nuevo estadio De Calama Este clásico Del norte Así es Porque falta que Entre jueves Y miércoles Y jueves Venga el OS5 A certificar El tema de seguridad De estadio Donde creo que No debería Debería haber ningún problema Es un estadio nuevo Que cuenta con toda La reglamentación Al día Se puso la señal ética Bueno El tema es que OS5 tiene que ir a certificar El estadio Para poder inscribirlo Y así poder jugar El día Sábado Con Antofagasta A las 4 de la tarde Pero Decíamos Entre miércoles Y jueves Debería estar El OS5 acá Para certificar Definitivamente El estadio Levantar el pulgar Y que definitivamente Se pueda utilizar Este es el cinto deportivo Que va a ser clave En los últimos dos partidos De local de Cotelua Entre Antofagasta Por el tema del defenso Y con Colo Colo El clásico rival Al domingo siguiente Así que Esperándonos más Que finalmente El OS5 Levante el pulgar Y que definitivamente Quiere certificar El estadio Para el partido del sábado A las 4 de la tarde En el nuevo zorro del desierto Oye Con el momento Que vive Cobreloa Donde casi nada Le resulta Ojalá Ojalá Se pueda Inaugurar Este nuevo estadio Dime ¿Tú crees que Hay lleno total Si se permite La inauguración Frente a Antofagasta? Mira Cobreloa Tiene proyectado Dos llenos totales Con Antofagasta Primero Porque es el primer partido La gente Tiene curiosidad De ir al nuevo estadio De estar ahí Además que es un clásico También de la región Y con la repercusión Que tiene Que Cobreloa Se está jugando Gran parte de su permanencia Así que yo creo Que con Antofagasta Por lo menos 9000 personas Deberían haber En el estadio En la capacidad Estadio totales De 12000 Ahora para el partido Colocoro Se sorprenden Gracias Mauricio Ok Últimas opiniones Gasta Expansión En Cooperativa Que jugador del medio local Merece su oportunidad Para la Copa América Bastián Llanos dice Gustavo Canales Y Sebastián Martínez Isaac Jerez Desde Nueva Zelanda Saludos Envía Saludos Isaac Gonzalo Fierro Juega mucho más Que Mauricio Isla Hace goles Y da muchos pases Gol desde la banda Luis de la masa Dice Marc González Hashtag Pasión en Cooperativa Gracias a la gente Que participó Junto a nosotros Nos vamos 20 horas 55 minutos Leo Toño Gustavo Que estén muy bien Igual Nos vemos Nos vemos mañana Chao En Cooperativa Fue Otra imperdible jugada De Al aire libre Los sospechosos De siempre Presentaron Aurus Shell Sodimac Claro BCI Gato Impresoras Canon Lida Tricolor Chilena consolidada Maciza Cristal Experto de polla Camiones Chevrolet